Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y creo que ya lo saben porque ustedes se enteran mucho antes que yo de estas noticias pero me llegó un correo hace unas horas con respecto a tres novedades bueno el correo es de dos novedades pero hay una que tenía trazada que creo que vale la pena también mencionar de NU y sé que a algunos les aburre que les hable tanto de NU que no lo he hecho recientemente justamente por eso pero es que saca novedades bastante interesantes que debemos de informar vamos a hablar de tres de ellas vamos a empezar por la medio relevante luego la más relevante y culminamos con la la novedad pasada que no había publicado que a lo mejor no es tan relevante ahorita pero en un futuro será bastante potente y qué es lo que está sucediendo pues cuenta NU sigue evolucionando en México anuncia expansión en la red de depósitos junto a Arcus by Mastercard y nuevo plazo para congelar dinero en cajita si Arcus no es de NanoPay es de Mastercard y es un sistema en el cual tú puedes recabar digamos transferencias y hacer diferentes temas de depósitos y cosas raras de esas que hace Mastercard ¿no? por eso tiene su propio sistema Arcus y por eso Arcus tiene su propio sistema Spey aparte este Spey lo vende a terceros entonces pueden usar el mismo canal de Arcus que es lo que hace por ejemplo PlataCard para poder pagar la tarjeta ¿no? y también para hacer transferencias a otras cuentas era importante recalcar eso porque luego la gente se espanta al escuchar Arcus y era obvio que si Mastercard iba a hacer una alianza con alguien pues iba a ser con Mastercard que es con el cual tiene sus propias tarjetas emitidas y por ende le conviene hacer alianzas con Arcus Pay para poder hacer depósitos en efectivo en varios lugares y para pues comentarles y darles un ejemplo a mí ya me aumentaron mis depósitos en efectivo en el sentido de que ya tengo más establecimientos disponibles en mi aplicación si quieren eso se los muestro en otro video pero les voy a comentar algunos de ellos como saben el video que les mencioné de los depósitos en efectivo tenía puros orianas aquí cerca pero ya me salió cremería y abarrotes Gaby con 12 pesos de comisión lonja mercantil Andy con 12 pesos de comisión farmacia mi salud, nicelán y avarón, abarrotes y vinos y licores la nueva comercial abarrotes clarita, dulcería bubble candy, surtidor el trébol, walmarito y demás ¿no? aquí quiero llegar con esto a que son establecimientos pequeños que están cobrando solamente 12 pesos de comisión y que en la misma aplicación tú puedes compartir tu código de barras correspondiente y en esos establecimientos pequeños te van a hacer este depósito con ese pequeño cobro de comisión y está bastante padre porque ya prácticamente puedes hacer depósitos en muchísimos lados, en la tiendita de la esquina y demás ¿no? y de manera muy segura y avalada por NU entonces eso está súper bueno porque muchísima gente luego me decía oye para NU solamente le puedo depositar en Spey es que yo quiero invertir, quiero generar dinero con mis cajitas y pues ya están dando esta opción de poder depositar en efectivo entonces en varios lugares tú ibas a poder meter tu dinerito y empezar a generar rendimientos y la segunda novedad justo tiene que ver con eso pero no me adelanto, ya te di demasiados spoilers gracias a esta ampliación de red los clientes de cuenta NU podrán depositar su dinero en efectivo en más de 4.400 establecimientos de la red Arcus by Mastercard que son todos estos establecimientos chiquitos esta nota justamente la publicaron hoy y fue que me la compartieron para podérselas yo compartir a todos ustedes y que estén bien enterados de última mano de las novedades importantes que como les digo estoy seguro que muchísimos ya lo saben por algún otro creador porque a lo mejor se filtró algo de este contenido y demás Empresa de finanzas digitales transparentes claras y humanas NU continuará la evolución de cuenta NU los clientes de cuenta NU ahora podrán depositar dinero en efectivo en cajas de establecimientos pertenecientes a la red de SIS Tienda tiendas de abarrotes y kiosco eso está padre, SIS Tienda es un sistema como digamos donde puedes hacer recargas o vender recargas a otras personas y puedes ofrecer pagos de servicios entonces en este caso ya vas a poder ofrecer depósitos en efectivo de NU by SIS Tienda tiendas de abarrote y kiosco, tiendas de conveniencia estos nuevos puntos se llaman y se suman a los más de 700 supermercados de Soriana que era justamente con los que empezaron anunciados anteriormente alcanzando más de 4400 puntos en todo México a través de la red de Arcus by Mastercard y aquí podemos ver los diferentes establecimientos que son los que yo te comentaba tienditas de la esquina y demás farmacias, o sea no cadenas grandes como tal como lo era Soriana hace unos días esta funcionalidad está disponible para todos los clientes NU luego de haber finalizado una fase de prueba con un grupo reducido de clientes de comunidad NU estos participan activamente en el proceso de co-creación de productos de la empresa para perfeccionarlos antes de ofrecerlos proactivamente a toda la base de usuarios que fue que a mí me lo ofrecieron a mí me lo liberaron y ya ahorita está libre para todos incluso tú puedes entrar ahorita a tu aplicación y vas a poder depositar en efectivo en todos estos establecimientos de Soriana y Arcus by Mastercard con el SIS Tienda y demás sistemas de aplicaciones los clientes pueden encontrar el punto más cercano para realizar su depósito en efectivo en la app de NU gracias a una lista que se actualiza en tiempo real con base en la ubicación del usuario que es lo que les comentaba en el video pasado los límites de depósitos en efectivo para cada caso podrán ser consultados en el mismo apartado y no hay necesidad de presentar la tarjeta física o saber su numeración fortaleciendo así la seguridad de sus datos solamente tienes que compartir tu código de barras y listo para hacer el depósito el cliente consulta en la aplicación su código de referencia para depositar que es único por usuario y el cual viene acompañado de un código de barras que el cajero puede escanear en la tienda es importante resaltar que este código de usuario es diferente a la clave igual no me doy cuenta igual algunos de ustedes me dijeron ¿por qué los censuras? pues porque no busco que me depositen simplemente lo coloco en el video y lo censuro para que no piensen mal de mí ¿cuál es la segunda novedad? y yo creo que la más importante es que va a haber un ajuste de tasas de NU así es la tasa de 28 días va a cambiar pero adicional a ello nos van a ofrecer una tasa de 90 días para poder congelar la sobretasa del 15% 90 días más opciones para congelar ahorros en cajitas NU a la par de esta ampliación de red para depósitos en efectivo NU habilitará una tercera opción para que sus clientes puedan congelar el dinero de sus cajitas ofreciendo la posibilidad de hacerlo hasta por 90 días esto es bueno y es malo es bueno porque vamos a poder congelar nuestra tasa a más largo plazo y es medio malo porque perdemos esa flexibilidad de los 28 días del 15% y anteriormente lo teníamos con digamos rendimientos o visibilidad 24 a 7 porque los rendimientos siguen siendo 24 cada 24 horas o cada día siguen siendo diarios pero podríamos disponer ese dinero de manera diaria ahorita necesitamos congelarla a un plazo siguen siendo rendimientos diarios pero no vamos a poder disponer de ese dinero en este caso la tasa del 15% pasa de 28 a 90 días eso quiere decir que para poder obtener esta tasa tendremos que congelar nuestro dinero por 3 meses prácticamente como les digo es bueno porque por los cambios de la tasa de referencia de Banxico y demás ya podremos tener certeza de que esta tasa la podremos seguir recibiendo por un periodo más largo de tiempo incluso estaría bastante bueno que la podamos congelar a muchísimo más más meses pero sin perder también esa flexibilidad de poder también obtener esa tasa a menor plazo pero eso ya depende mucho de los objetivos de cada persona no habilitará una tercera opción como te digo recibiendo un rendimiento de 15% de interés anual fijo en el nuevo plazo así a partir del 11 de julio del 2024 el dinero congelado en las cajitas no por 28 días pasará a tener un rendimiento del 14.5% anual que es lo que tenemos hoy día con nuestro rendimiento diario mientras que a 7 días ofrecerá un rendimiento del 14.3% que ya se va volviendo digamos más atractivo contra lo que teníamos antes las cajitas que ofrecen liquidez 24-7 ofrecerán un rendimiento anual del 14.25% o sea baja de 14.5% a 14.25% ahora la de 28 días cae de 15% a 14.5% y la de 7 días si no estoy mal tenía 14.75% y caía 14.3% o tenía 14.6% más o menos y caía 14.3% más bien creo que vale la pena congelar nuestro dinero a más largo plazo el rendimiento diario o más bien la liquidez 24-7 con rendimiento de 14.25% sigue siendo bastante bueno también es una realidad que otras instituciones como Mercado Pago justamente esta semana liberaron el 15% ya para todos sus clientes Wallah sigue manteniendo el 15% y Story se acerca todavía con el 13.98% yo lo seguiré manteniendo la verdad la mayoría de mi dinero o más bien el dinero que tengo disponible 24-7 porque me parece una institución bastante segura bastante sólida y que siempre me ha cumplido y que pues tiene un servicio al cliente 24-7 y si algo falla sé que me puedo contactar con ellos por teléfono o por correo o por la misma aplicación constantemente escuchamos los comentarios de nuestros clientes sobre nuevas funcionalidades y opciones de ahorro que quisieran tener en cuenta NU es gracias a esta escucha activa que hoy nos emociona anunciar la ampliación de nuestra red para depósitos en efectivo en más de 4.400 puntos en todo el país así como el poder ofrecer más opciones de ahorro a largo plazo como congelar el dinero en cajitas NU hasta por 90 días obteniendo uno de los rendimientos más competitivos del mercado comentó el respecto Jimena Salgado líder del producto NU de México entonces bastante buenas las noticias de NU sin embargo hay todavía una más y pues vamos a repasarla de manera muy rápida esta es la novedad que no les había compartido y es que NU adquirió Hyperplane para acelerar su estrategia global de inteligencia artificial Hyperplane prácticamente es una empresa dedicada a la inteligencia de datos en Silicon Valley esto se anunció desde el 26 de junio del 2024 y fue adquirida por Nubank como tal no por Numexico no por Nucolombia sino por Nubank completo la inteligencia artificial impulsará la plataforma de Nubank proporcionando una visión más profunda de las necesidades de los clientes y creando servicios financieros digitales hiper personalizados esto va a ayudar mucho al tema de los créditos justamente a los aumentos de crédito a poder liberar crédito a diferentes personas y seguramente también lo ocuparán para el tema de servicio al cliente que hoy día HeyBanko por ejemplo lo ocupa ocupa inteligencia artificial para poder responderle a sus clientes entre algún tema que tengan o alguna inquietud desde la misma aplicación y seguramente Nub hará algo similar pero parece que lo van a enfocar primero en el tema de aceptación de créditos y demás cosas que tienen por ahí Hyperplane se lanzó en 2022 cofundada por Daniel Silva Felipe Lamuñer Rohan Ramanad y Felipe Meneses y tiene experiencia en el uso de modelos fundacionales propietarios para brindar servicios financieros de alta calidad a millones de personas la plataforma permite a las instituciones financieras entrenar evaluar y desplegar modelos de aprendizaje profundo autodirigido en datos de propietarios para la toma de decisiones su plataforma sirve como un centro que permite a los clientes entrenar cientos de modelos a medida en diversos dominios comerciales como riesgos cobranzas y marketing que es justamente lo que te digo para riesgos tema de crédito cobranza también para tema de morosidad y el marketing que estará ofreciendo a sus clientes con un marketing un poquito más personalizado Nubank adoptar una propostura enfocada en IA I-First significa ir más allá de conectar modelos o sistemas con un solo equipo actual de expertos en IA la adquisición de Hyperplane permitirá a la empresa crear conexiones entre contextos amplios generar conocimientos valiosos apoyar la toma de decisiones y lo más importante hacer la vida de los clientes de Nubank más fácil procesa petabytes de datos y demás como les digo esa es prácticamente la novedad construir productos y empresas basados en IA es un viaje de varios años progresando a través de varias etapas y eso sería todo ¿qué opinan de estas novedades? la adquisición de Hyperplane por parte de Nubank que mejorará el tema de algoritmos que tienen internamente también el tema del cambio de las tasas de Nubank y la ampliación del periodo de congelamiento a 90 días con la tasa del 15% y el decremento del resto de tasas en los otros periodos y también el tema de el aumento o ampliación de locales y establecimientos en los cuales tú podrás depositar en efectivo a tu cuenta Nubank gracias a la alianza con Arcus Pay by Mastercard eso sería todo por este video les mando un fuerte abrazo un besote yo soy Archisla esto es Mr. Mel Cuadrado bye bye Música